¡Pompea! 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 ¡Pero tiene la pompa, carabolla! ¡Pompea! ¡Ponja! Jonham el perro No tengo red ¿Sentencia roja en roque hay? ¡Se mata! ¡No, no! ¡Pero no pegues eso! ¡Pega! ¡Cúrame! ¡Ahhh! Uff, ha jugado fulagro ahí, eh Ha jugado fulagro ahí, eh Mua, como ha apurado la pompa, el perro ¿Qué es? Es Afri, Africción Manda el avión al mito del Paz Infernion Infernion, baby Vale, ahí sin miedo, o sea, es aquí full pumps Cuidado con los disperts traviesones que pican Eh, me ha entrado en reflet, me ha quitado justo el reflet Joder, qué, oh, Bravestorm, eh O sea, esto es una playstore Angulo, 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 dame angulo, perro Ahí, ahí Hay un dispel guapo, reclesniss aquí Playstore Bien de agro, bien de agro Trin, que está aquí Reflet al clon, quizás, y lo castea Ahí está, reflet, me ha faqueado, no hace más de druida Joder, la puta madre, tío, que me ha atascado Me cago encima Toma, por mirón Hombre, no Tío, el puto druida y faqueándome los putos ciclones La puta madre que te parió, asqueroso Un poquito más pet, quizá, o qué, gente Un poquito más de pet, o qué Que sí, va a cambiar de ciclón, que ya lo sabemos Que sí, que ya lo sabemos Toma, reflejame esta, perro Oye, pero este puto Pilar, ¿qué pasa, tío? Que es del puto baratillo de mi pueblo Tío, o sea, que me salen aquí Puto run, cuando faqueando todo La puta madre Me dejan jugar al juego, tío Que le vas ahora Me he hecho la cura de aquí, de chilling No hay coil, con lo cual, bien Toma, corte, tío Me he chupado la puta polla ahora Y a Saul, gilipollas Es el puto portal aquí al lado, puto pepega Lo sabes, ¿no? Lo sabes o te cagas encima Lo sabes o te cagas encima Que sí, que lo sabemos No Chupas Buen choque, Speed Buen choque, coño, Speed No gastea, tío No gastea Que sí, que ya lo sabemos ¿Pero qué es esto, tío? O sea, pero que son los putos chimpancés de mierda, cabrones Puto paladines, ¿te crees? ¿Pero tú qué te crees? Soca, dino algo ¿Pero tú qué te crees? Soca, dino algo, tío ¿Qué te crees? Soca, dino algo Me cago en Dios Que tienes Freedom Pedazo de perro Pero tira la puta Freedom Que la tienes para algo, ratón Que está muerto Que tira balitas Tira Freedom Tontito Tontito ¿Para qué te la guardas? Me cago en mi puta vida ¿Pero qué clase de visión de juego tienes? ¡Habber DR! Ay, eso es que no puedo ya con mi vida, tío Pero qué es que me cago en Dios Es que me cago en mi puta vida, coño Me parrilea encima al puto Pues toma corte la boca, gilipollas Levántate ahora Saca amarillo ¡Castea, castea, castea! ¡Muertos! ¡Toma, pipín! Y te mueres Y mira, como te mueres Contra un puto de capor No castear Te escacho en la puta cabeza, cabrón ¿Pero cómo te baja la puta vida donde casi, tío? Es que no puedo ya con mi vida, tío Es que ya no puedo con mi vida, tío O sea, por favor, loco, tío Joder, es que, tío Los chances que hay de ganar, tío Es que no, no Mis general se cagan encima, tío De verdad ¿No os dais cuenta, tío? Que estaba ganada la puta arena, tío Y no me ha tirado frío Un hammer completamente Y useles, tío Vale, gracias, tío Un hammer, la verdad Tiene este bien Tiene un pala que ni siquiera Tiene sacro en nadie aplicado O sea, te cagas Mételo aquí, Blay Vamos a ver Tiene lo que pasa Ni se pone sacro en pala, eh O sea, le sube la polla Gente, tendré Freedom Cuando me haga falta ahora Yo creo que no tendré Freedom Yo creo que Yo creo que la Freedom Son los padres Pégale, pégale un poquito Eso es, coño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!